Buenas tardes y bienvenidas a nuestro canal play Vamos a sacar hoy un poco de todo, vamos a sacar prendas de rebajas y prendas de temporada así que estad atentos, no sé si habéis estado atentos a las redes porque hemos publicado que hemos rebajado hasta el 50% algunos de los vestidos de Magui Sweet unos vestidos que nos encantan y sabemos que a vosotras también también sabemos que estabais un poquitín pendientes de algunas prendas de que bajasen el precio para poder comprarlas bueno, pues ya las tenéis online, ya las podéis comprar y están a 50% a la mitad de su precio como este que traigo yo lo he puesto, que se llama Tiara tiene un corte que ya conocemos, que se parece al que sacó ayer Mar que es un poco ceñido en la parte de adelante, ceñido no, pero que tiene este corte aquí y luego la parte de abajo es así bastante volantosa que pues mola, giras, 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 que es lo que a mí me mola y tienes por todos lados es cortito, es bastante por encima de la rodilla y la parte de atrás es un poco más larga luego va luego tiene va adornado con estas cerezas de puntilla tan chulis, que se deshacen en el mismo tono del vestido pero un poquitito más oscuro es como un verde menta, jade, un poquitín así en la tonalidad hasta luego es de manguita corta la manguita es así un poco capita mariposa no, o sea, la sisa está abierta quiere decir que simplemente cae así por encima ah, que cae por encima así que no te aprieta por ningún lado es de cullito redondo y en la parte de atrás agrocha con un botón eh, quedan tallinas sueltas, ¿no? te lo miro ahora vale, y dime de paso de cuánto eres y de cuánto queda se llama Tiara, con T-H y está en la página web flygihon.es todos los vestidos de hoy de Maggie Sweetcakes se han quedado 50% vamos a intentar ponerlos arriba de todo para que nada más que entréis en la página web eh, no tengáis duda y no estéis media hora buscándolos y que los podéis comprar nada más en la página web queda S, M y L S, M y L y yo he puesto una talla S y su precio era 69,95 o sea, 70 y se quedan 35 euros era de 70 y se quedan 35 pues por 35 euros tenéis un vestido súper vaporoso súper fresquito es buenísimo es de... digo yo que será 50 euros pues no puedo buscar más porque me quedo en braguitas eh, lo que sí que quiero decir es el estampadito que tiene la tela mira, mirad hace así como circulitos muy guays espera que os voy a enseñar por aquí ¿ves los circulitos que hace la tela? bien hola reyes y... no tengo me da igual eso, se quedan 35 y tal os voy a enseñar déjame los otros más vestidos de Maggie Sweet que se han quedado al 50% es decir, a la mitad el Pastora este que es rojo que es ceñito por esta parte y por abajo tiene este pequeño vuelo queda divino porque hace un poquitín efecto corsé en esta zona que no sé te hace tipín es súper guay queda súper chulo era de 100 pues se quedan 70 en 50 en 50 es que está mal etiquetado en 50 luego tenemos el Colibrí que este la verdad fue un exitazo para las graduaciones este modelo se lo llevaron muchas nenas este año para las graduaciones de los institutos porque es monísimo tiene la sisa un poquitín abierta y luego el cuitín redondo y la parte de abajo hace un pequeño volante tiene flores en morado y en amarillo y pequeñas mariposas monísimo y era de 70 y lo mismo 35 y por último hace poco que saqué yo este vestido en un vídeo que es naranja de tirantín fino y tiene la parte esta de aquí arriba que se ajusta también al pecho modo corsé y la faltita es un poquitín vaporosa como lo que traigo yo ahora mismo a mí me hacía sentir un poco así patinadora sobre hielo es súper guay imagínate esto en verano con un poquitín de color es que es es divino por ejemplo si por ejemplo la pierna de marlo la mía que yo la mía tiene un poco de color porque estoy echando las gotitas de Eva estoy echando las gotitas de Eva Makeup que me dejan las patitas morrinas sin teñirme por ningún lado colorín colorín hombre hombre sin tomar el sol para las que se usan las ricas al sol y tenéis miedo al sol así que sin ahora fuera broma esto no es promoción ni nada pero nuestra creatina Eva Makeup que la podéis encontrar en Instagram que vende productos de ¿cómo se llama la marca? Unique tiene unas gotitas que si las mezcláis con la crema hidratante ay perdón si hablo hoy ramos que tengo una herida muy gorda aquí y no puedo hablar repito que si las gotitas si las mezcláis con la crema hidratante pero si mezclas ¿vale? que no que he hecho retones y os marcháis os va dando poco a poco un tonito muy sutil no sé y además a todo el mundo porque tú eres muy blanquilla sí soy muy blanquilla a ver que no parezco un conguito lo que más que no estoy pero con tu color no estoy blanca muerta ¿sabes? no está blanco nivel familia dance no te conté una vez lo que me dijeron en la playa que si está viendo alguno de mis amigos se va a descojonar porque desde ese día que debió ser hace 15 años bueno, recuerda pues os cuento estábamos tres personas en la playa o sea un grupo de amigos da igual y lo típico que le decimos a una señora oye, nos vamos a bañar ¿puedes echar una hojina? ay, sí, sí vida, no te preocupes bueno, pues vamos nuestros pichipa pichipa a la playa y oímos que la señora le dice a la amiga ay, mira la prueba si está más blanca que en la leche mira anda que no llevo años aguantando yo eso pero como pero bueno señora me haces de gusto con usted un color a ver, Nicole que es blanquita y mira nada y hace poco y hace poco íbamos por la calle C y yo ¿te acuerdas? íbamos por la calle C y yo veníamos de bueno, de pisgar unas cosas y nos paran dos nenas sí preguntando por dónde estaba una cosa perdone, perdone y me dice que sois madre e hija y yo no podíamos ser amigas hermanos no, somos madre e hija que es verdad podríamos ser madre e hija y dice Gemma sí, sobre todo por el color ¿os parecéis? mogollón bueno, Jolín es absurdo porque mis padres también tienen una linda contenta mi padre toma una cifra en una terraza y el día siguiente es un conguillo mi padre es negro y mi madre bueno, negro muy moreno y mi madre es blanca como tú mi madre tiene las pierninas como tú perdona, antiguamente ser blanca era símbolo de la nobleza yo soy una aldeana que me dan rayos de salir pues sí hay para todos los gustos aquí ya lo sabéis yo también os voy a traer un recording que está con el 50% una rebaja perdón que está con el 50% y la combiné con esta cazadora que soy súper fan de esta cazadora es la nueva que nos llegó de Veromoda que quedan tallitas sueltas ya sabéis que es corte vaquero es un poco elástica bolsitos arriba bolsitos laterales que esto me encanta que las cazadoras vaqueras están aquí bolsitos me parece lo más porque la mayor parte de ellas que las restricortitas es como que ¿dónde metes los brazos? bueno, pues aquí las manos pues aquí sí, sí sí que tiene tiene un lavabo guapísimo además mirad un lavabo que combina genial se llama Nico tallas en principio de XS a XL no sé lo que habrá ahora y se llama Nico ¿vale? y sus piezas son 39,99 y es lo más y luego bueno la rebajita que traigo del 50% que ya lo puse de más veces este vestido de Maggie Sweet que me encanta se llama Emily es un vestido de tirante con el escote cuadrado lleva esta esta tira bordada tan ideal todo doble ribeteando el pecho y igual en los tirantes la parte de atrás también tiene una espalda súper bonita no se ve la tira de espalda ¿vale? lo que pasa que no había mi talla y me tuve que coger una talla más entonces bueno me quedo un poquito holgado de aquí pero en vuestra talla no se os va a notar la tira de sujetadores una espalda escotada encuadrada que estiliza mogollón luego la parte de abajo es toda sueltita lleva botones de arriba abajo que son de verdad descubrimos la segunda vez que me lo puse que es de verdad con lo cual podéis desabrochar así un poquito y también queda muy chulo ¿eh? esto en el momento que coge la forma a mi me parece que queda súper guapo los botoninos son flores mirad y el estampado es un fondo marrón con florinos en coral en azul en blanco o sea una combinación guapísima el vestido era de 70 euros como los otros que os enseñó Ceci 69,95 y se queda en 35 no 34,90 y algo quedan solamente tallas XS y L por eso me queda un poquito grande yo normalmente de este en las otras ocasiones que lo puse llevaba una S y tenéis que cogeros vuestra talla sí o sí porque talla aquí en el pecho entonces yo tengo 90 de contorno de pecho yo llevaba con 90 de contorno de pecho llevaba una S la XS no me la pude poner hoy porque me queda muy tirante de aquí por eso digo que aunque el de abajo sea muy flojito la talla está aquí entonces para una 90 de contorno una S para una 95 una M para una 100 una L o sea que tenemos para una 100 y para una 85 85 88 vale y nada es muy fresquín es 100% rayón y es de estos vestidos así fluiditos que hace muy bonito es un poco más larguín por detrás y bueno disimula aquí cachopo croquetas croquetas y todo y calamares y todo todo se llama Emily por aquí así no salís si no queréis no lo que os decía que hacemos vídeos en directo en todas las redes sociales bueno antes estábamos sacando rebajas y ahora vamos a sacar un par de cositas de la nueva colección de la campaña de chillan bye también nos acaba de chivar un pajarito que pronto nos van a llegar aún más novedades de chillan bye así que no os lo podéis perder si sois amantes de las catrinas y de las calaveras tenemos un par de camisetas de esta marca con estos dibujos tenemos a la catrina aquí con las flores los ojitos y todo pero es que no simplemente es una camiseta con una catrina es una camiseta con cosas añadidas que tiene pues esta manguita de puntilla súper suave y unas tachuelas más la puntilla cae bien sobre el hombro porque veis cae bien sobre el hombro no marca nada no abulta y encima es súper suave o sea es que la estaba dejando porque claro como me había dado cuenta es súper suave y las tachuelitas son de las que son redondos y planas así que tampoco habría problema de que os pichase por ningún lado luego nos quedaría XS creo L XL y XXL me he puesto la L porque no he quedado la talla mediana y la XS sí que no va a entrar la característica de estas camisetas es que además son un poquitín más largas estas sí que son iguales por delante y por atrás no como otras de Chile en bike que sí que son un poquitín más largas las medidas están en la web de todas estas prendas y aparte os voy a enseñar otra que es parecida pero la inversa y luego os digo el precio de esta que esperen el precio de esta es camiseta tachas catrina y cuesta 49,99 ya os digo de Chile y luego tenemos otro modelo parecido que tiene la misma estampación gracias y que al revés que en lugar de ser blanca es con el fondo en negro y aparte tiene otro añadido quiere decir en la parte de adelante tiene esta la misma puntilla que tiene la negra o sea que la misma puntilla negra pero en blanco solo que sin tachuelas y en la parte de abajo tiene la misma puntilla blanca lo que hace que sea un poquitín más larga la camiseta es decir es exactamente el mismo largo de la camiseta que podéis comprobar pero sobresale un poco y además en blanco que hace contraste con la camiseta en negro la verdad es que es súper chula hace un poquitito bien de vestido porque es un poquito más larga tal vez en chicas y por eso se llama maxi camiseta tachas catrina uy las tachas eso salieron bueno pues maxi camiseta tachas catrina las tachas no las inventamos em si si estamos abiertos estamos abiertos si si podéis pasar perfectamente no os preocupéis bueno y esta negra cuesta 59,99 recordad la diferencia es que esta es un poquitín más corta tiene la puntilla en negro y las tachurinas aquí y la negra tiene la puntilla en blanco y aparte también la tiene en la parte inferior pero si os gusta este tipo de camisetas y vestidos con las puntillas tenéis que estéis de suerte porque chill and buy tiene otro modelo también muy parecido es un maxi vestido que encima os va a quedar súper suelto si no os gusta ir marcando por ningún lado este sería vuestro vestido es el vestido bowie imagino porque trae bowie tina tina sorprendentemente se llama tina debe ser que aquí David Bowie estaba pensando en tina no llevo tina pero llevo bowie eso pensé yo también digo se llamará bowie las chicas de chill and buy este es bowie bueno en el caso ahora es fuera de bromas es un maxi vestido es encima son de estos es lo que a mí me gusta son camisetones puff que te lo pones pero que visten un poquitín es una camisetina negra es un vestido negro de algodón 100% y que tiene hasta un pasión en dorado aquí de bowie le da un toque así muy rockero súper guay pero además tiene por las mangas otra puntillina de estas negras y tachuela en este caso sí súper chulo talla un poquitín amplio por ejemplo este xs me la podría yo poner perfectamente y si lo queréis un poco más suelto pon más talla no obstante de todas estas prendas ya os lo digo siempre tenéis todas las medidas en la web si estáis navegando por nuestra página web playtime.es y en algún momento os falta alguna medida o tenéis alguna duda de la composición oye mira y soy alérgico a la lana esto mírame por favor si tiene lana no miramos vale vosotros nos escribís un whatsapp muy importante un whatsapp y nosotros os contestamos también otra cosa de los whatsapps nosotros los mensajes que mandáis al teléfono móvil solo los podemos leer en horario de tienda quiere decir de 10, 10 y media hasta las 8 y media hay a veces que mandáis cosinas de noche y como no estamos no lo podemos leer porque el móvil se queda en la tienda nos podemos hacer las reservas y las cosas se agotan online entonces para eso siempre os aconsejamos que compréis online lo compréis online y ya está no ahí no os lo va a quitar nadie no es vuestro claro sabes lo que pasa que hacemos el vídeo y lo hacemos a las 8 y media y nosotros nos vamos entonces a lo largo de la noche todo el mundo se pone a comprar online en la página web frejijohn.es y a la mañana siguiente es verdad que hay algunas cosas que ya agotadas entonces tenemos mensajes de resérvame esto no queda y os asustáis como no puede quedar si lo sacasteis ayer porque las hay muy rápidas y porque como dice Gemma hay veces que traemos pocas tallas de pocas unidades de algunas prendas porque nos gusta que seáis exclusivas que no vayáis todas iguales y porque bueno pues eso y de a todos tengo que ir de mi yo que está contando que esta chapa aquí viene para que no se queden sin ello porque ah los whatsapps ahora esto esto viene al hilo de que los whatsapps que luego por la mañana es que no me contestasteis pues es que abrimos a las 10 y media claro abrimos a las 10 y media y no podemos contestarlos y otra cosa muy importante hay gente que manda mensajitos por el messenger de facebook veis stories veis fotos de las stories y ponéis quiero la talla M de esto nosotros no las vemos no como a lo largo del día publicamos muchas veces se caducan entonces en el momento que a lo mejor leemos el mensaje no vemos la foto del producto al que os estéis refiriendo si podéis hacer capturas claro y también viene muy bien cuando viene a la tienda si traes la captura está genial mucho más fácil tampoco es que no la vamos a quizarra que tengamos muy 500 cosas pero siempre nos facilita mucho claro y por último si alguna prenda no os aparece en la web no lo tenemos en la tienda es que muchas veces si os también llamáis mira no tenéis esto en la web pero me lo reservas en la tienda no está en la guichita tenemos exactamente el mismo stock online que en la tienda ya os lo comentamos alguna vez que cuando hacéis un pedido salimos corriendo como tontas porque plantea que no os ayuda nadie ponte tú por ejemplo que de este es que no sé cuántos hay pero ponte tú que hay 5 y que no hay la S online bueno pues tampoco hay la S en la tienda no inventamos la ropa entonces es eso que más quisiéramos eh que se multiplicase que ha pachado nada no que había quedado para atrás los comentarios y ahora sale mal bueno pues yo os voy a recordar también otra de chin otra camiseta que nos encanta la verdad es que es súper guapísima es una camiseta de cuellito redondo de manga de sisa es en un es vintage es vintage super de kaki sí porque es lavado y tiene manchitas tiene manchitas blancas no penséis que es que está estropeada es que es así es como fade out un desgastado cada camiseta es distinta y va a tener las manchitas en un sitio distinto pero es lo que mola es lo que lo hace distinta hace una camiseta especial con la lengua de los rolling muy de chill y el estampado este que os voy a enseñar ahora porque teníamos una falda con este con esta estampación que hacía juego con esta camiseta y con otra que teníamos y era una pasada vale mangueta de sisa y luego lleva estos volantes que están genial porque no molestan no arman absolutamente son muy suavinos son como satinados son dobles son dos en cada manguita y están remataditos mirad con hilo que viene súper genial os voy a enseñar el estampado porque se ve mejor en la falda nos quedan tallas S M y L yo llevo la talla S 45 este no me acuerdo lo miré 45 euros con 99 45 con 99 yo llevo la talla S yo tengo 90 de contorno de pecho y 100 de cadera y me parece guapísima nos encanta es una camiseta que nos flipa a todas y luego os voy a enseñar porque tenéis esta otra opción que es blanquito con las letras Summer Fan sabes a que me recuerda esto igual a ti ya te queda mayor hola hola la película de chicas malas la de la Dince y Lofan tenían un libro que era como donde apuntaban cosas eran exactamente estas letras si es verdad que eran estas letras y esa me la vi yo porque me gustaba mucho el It's a Y Loba puede pasar pase pase esta lleva las quiero hacer una pregunta mira lo que llevo puesto tienes pase para aquí pase para aquí está en internet saliendo ahora en vídeo ahora la enseño la faldita juego mirad esta otra opción es esta camiseta que también es la misma forma que esta que traigo yo lo que pasa que es el fondo es blanco con las letras y las mangas en vez de ser de saten son como de gasa pero también son dobles y el estampado es el mismo como podéis ver se le estampó así como un poco animal print yo creo con caracol así conchas y tal os lo voy a enseñar ahora en la faldita que se ve genial esta se llama camiseta que era organza y su precio son 49,99 y quedan tallinas sueltas de esta vale exactamente no sé no sé cuántas vamos y luego mirad la falda que realmente el estampado que llevo yo aquí y el que lleva la otra camiseta es este vale de esta faldita solamente queda esta me parece es divina o sea queda guapísima es una falda pareo mirad es una falda pareo que ata aquí a un lado y luego va toda rematada con estos flecos que le da un rollo muy guay era súper chula esta se llama falda en miniflecos random y queda la talla S nada más y su precio son 65,99 yo creo que de esta Gemma llevaba la XS es que no recuerdo C Gemma de esta llevaba la XS creo que sí bueno a C también le parece que Gemma llevaba la XS entonces nosotros llevaríamos una M bueno entre una M o sea entre una S y una M estaríamos como lleva el como ese efecto pareo ya sabéis que el efecto pareo siempre te da un poquito un poquito de juego porque la puedes juntar un poquito más o dejarla un poquito más separada y queda igual de mola y nada bueno eso que tenemos un montón de camisetas de Chill and Bite y que tenéis que entrar si filtráis por partes de arriba por camisetas os van a salir incluso podéis marcar por Chill and Bite podéis filtrar perdón por Chill and Bite y os van a salir todas las que tenemos de la marca bueno pues yo lo llevo combinado con mi Skimi que no sé si queda en inglés pero bueno sabéis que la forma del pantalón es la misma yo llevo los Skimi gris oscuro que creo que llevo una 27 y ya sabéis que es super fan es que los veis habitualmente lo sabéis soy super fan porque sientan genial son muy cómodos hoy me llevo por el pantalón largo lleva cremallera debajo y son muy elásticos muy cómodos y muy ponibles y nada bueno sabéis que también lo ofrecéis por los pantalones partes de abajo pantalones y lo podéis ver y nada pues mañana más y mejor a las 8 otra vez Ceci y yo las pesadas de turno o sea esta semana nos tenéis repetidísimas y nada pues sacaremos más cosillas no sé si nuevas o rebajas tenemos que pensar a ver que podéis darnos ideas a ver lo que queréis también nos podéis poner mensajitos en los stories y en los stories no en las publicaciones que hacemos y tal y si queréis que saquemos algo especial ya sabéis nos ponéis whatsapp y si dentro de lo posible si podemos lo sacamos así que nada mañana más y mejor os queremos chicas hola